¿Qué es el proyecto de centro educativo? ¿Tiene cuántos, no sé cuántos, bueno, cientos no, pero muchos folios? Bueno, pues como tenemos unos buenos proyectos educativos, o proyectos, o misión, o como los queráis llamar, o PEC, o como se llame en cada sitio, pues vamos a ver si eso es lo que nos guía el trabajo diario. Aquí estáis haciendo un plan estratégico, ¿no? Bueno, pues esta es la idea, es decir, nosotros hacemos un plan estratégico cada cuatro años, acabamos de hacer uno, contando fundamentalmente con nuestro grupo de interés, este último, sobre todo con los alumnos, familias y las personas que trabajamos en el centro. Hemos dado esta vez menos importancia a otros, porque hemos hecho muchos, y bueno, al final. Y luego, pues incluso los planes de departamento, todos los proyectos que hay en el centro, claro, nosotros es un centro muy grande, hay 17 departamentos, con lo cual ya hay 17 equipos de trabajo, hay 30 y no sé cuántos equipos docentes, luego hay otros 30 y tantos equipos de trabajo, con un líder, que es un líder, llamarle como queráis, que es el tutor. Y luego un montón de proyectos más, de gente que hace cosas, pues teatro, hace, hacemos coro y orquesta, hay muchísimas, voy a poder hacer parecidas, ¿no? Muchísimos proyectos de energía, de uso responsable de los recursos, de educación para la salud, de yo qué sé. Pues también, tener una persona y un equipo de trabajo que trabaja. Pues todos esos proyectos tienen que estar inspirados por este proyecto educativo o por este plan estratégico. Y esto es lo que dice, habéis oído que empezaba con una cosa de FQM, esto es lo que dice FQM. Nosotros no nos hemos inventado nada, es decir, está todo inventado, o casi todo. Hay gente que va más adelante que nosotros. Entonces, nos gusta utilizar este sistema de Reder, que lo único que hace es, yo quiero, en mi centro, cuando hablamos de resultados, quiero tener claro qué resultados quiero tener en los próximos años. Y ya os enseñaré luego lo que significan resultados para nosotros. Para lo cual, qué cosas diferentes voy a hacer y a partir de ahí, pues darle vuelta a la rueda, ¿no? Pues a ver, como si estoy saliendo, áreas de mejora, puntos fuertes, pero lo básico es esta primera parte. Pensar en el futuro, qué centro quiero, hacia dónde quiero ir, qué resultados quiero obtener. Para, en función de eso, hacer los planes fiscales y ponerse a trabajar, ¿no? Bueno, por ejemplo, esto es nuestro aseguramiento. Nosotros tenemos, os voy a poner aquí algunos ejemplos, ¿eh? Hacemos una especificación de los cursos, es decir, eso haréis todo, supongo. Este curso tiene estas asignaturas, esta es la metodología que se va a impartir, estos son los materiales y esto es la forma de evaluar. Ya está, eso es como una especie de contrato. Cada uno de los cursos, con sus 10, 12, 15, hasta 17 asignaturas, se puede tener un curso, aunque en otros no las cursen, ¿no? Si la cosa va bien, pues va bien, y si no va bien, pues hay unas no conformidades que hay que dar vueltas, ¿no? Voy a enseñar, porque, y luego tenemos acuerdos de centro, que a nosotros nos parecen ya muy viejos, pero, bueno, hay gente que los sorprende. Por ejemplo, tenemos un acuerdo de redondeo. Esto en secundaria nos parece una tontería, pero cuando la gente nos sorprende. Es decir, cuando uno le da un 4,6, ¿qué nota es? ¿Todos dicen 5? ¿Alguno dice 4? Vale, ya tenemos un desacuerdo. ¿Eh? ¿En la ley? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Bueno, que yo sepa, no, ¿eh? En la que yo he leído, no. Igual en tu comunidad, sí. No, ok, bueno. Venía un ejemplo de acuerdos. El acuerdo de redondeo puede ser que con un 4,6 sea un 5, con un 4,6 sea un 4. Es decir, tú puedes redondear o puedes truncar. Aquí habrá profesores de matemáticas que saben más que yo. Si tú truncas y de un 4. Un 4 con 1, sería desde un 4,1 a un 4,9 es un 4. No, de un 4,0. De un 4 a un 4,9 sería un 4. Eso sería un acuerdo, ¿no? Y otro sería el de redondeo, que pasa la Excel. Y te dice, oye, desde el 4,5 al 5,4 es un 5. Que me da igual cualquiera de ellos, pero vamos a poner todos el mismo. Al de redondeo. El 4,5 es el de redondeo. El del 4,5 a 5,4 es el 5, ¿no? Vamos a llegar a un acuerdo de redondeo. Que no digo ni que sea bueno uno ni otro. Ya hay discusiones. Porque hay quien te dice después, valoremos la actitud, el que se porte medio. Para, que ya se la has valorado. No se la valore dos veces. Que ya le has valorado la actitud. Que al ponerle el 4,6 habrás contabilizado no sé qué de exámenes, no sé qué trabajo, no sé qué de actitud, ¿no? Y le ha salido un 4,6. Ya está. Ponle un 5, que no pasa nada. Joder, tampoco. Bueno. Que es un acuerdo, ¿eh? Acuerdos de equipos docentes de primero y segundo de OESA, que no voy a enseñar. Acuerdos inquietarios de calificación. Acuerdos de mediación. Un montón de acuerdos que son de obligatorio cumplimiento, ¿eh? Y los chavales lo saben. Y cuando algún chaval viene con que, es que me sale 4,7 y me han puesto un 4. Y vas a la profesora o al profesor, es que, joder, se ha portado mal. Lo típico, porque tenemos treinta y tantos profesores nuevos todos los años. Y mucha gente mantiene, bueno, pues oye, te recuerdo que este es el acuerdo, no hay ningún problema. Vale, vale. Simplemente por recordar este tipo de cosas, ¿eh? Incluso, ahora hemos, una rúbrica de actitud, no es nada innovador lo que os enseño, ¿eh? Pero, ¿no os pasa a vosotros cómo ponéis la nota de actitud? ¿Cómo pone la gente la nota de actitud? 97 profesores, ¿eh? 94, perdón, 97 años pasados. A Boleo ha dicho por aquí alguno. Bueno, pues así la poníamos también nosotros. ¿Qué no estoy diciendo? Bueno, pues entonces, un grupito, nosotros tenemos la CCP, la Comisión de Economía Pedagógica, los 17 profesores, jefes de departamento, más el equipo directivo, no trabajamos nunca en plenario, porque es un peñazo eso de hacer una reunión con 20 personas. Entonces, hacemos por grupitos. Pues un grupito hizo esto. Y es que, además, si cuando se hace un pequeño estudio de cualquier cosa, no sabéis la cantidad de gente que hace lo mismo. La mayoría de la gente hace lo mismo. ¿Os habéis fijado aquí el acuerdo de redondeo, que habéis levantado la mayoría con cuatro del redondeo y solo una persona ha dicho lo del cuatro? Eso pasó en mi centro. El ochenta y tantos por ciento hacía una cosa y el 15, oye, pues qué fácil es llegar al acuerdo. Y en este caso igual. Hacen una rúbrica de unas profesoras y, bueno, pues digo, oye, pues mira, vamos a valorar. Resulta que la gente lo que valora en la actitud es si hace la tarea, si trae los materiales, cómo trabaja el trabajo colaborativo, el respeto y el interés. Bueno, oye, si esto es lo que hace la mayor parte de la gente, si tampoco es ninguna cosa del otro mundo. Bueno, pues ya está, pues vale, pues a partir del curso que viene, esto va a ser la forma de valorar la actitud. No digo que sea, ya digo que no es ninguna cosa ni innovadora ni espectacular. Lo único que es, es que hagamos... Eso, eso es. Y, por ejemplo, buscamos resultados de evaluación. A ver, esto ya creo que es con mi... Sí. Nosotros hacemos, por ejemplo, todos los cursos, todas las evaluaciones, antes de la sesión de evaluación, el tutor tiene si el curso es conforme o no. Es una forma de trabajar también para buscar resultados. ¿Qué significa es conforme? Pues si obedece a unos parámetros históricos, no hacemos cosas raras. Conforme en resultados académicos y conforme en actitud. Y si es conforme, pues entonces se analiza noticias y no es conforme, hay que dar caña. Bueno, a ver, nosotros consideramos, para lo que queremos es que en el equipo docente, en la reunión de evaluación, se analice el funcionamiento del curso. En primer lugar, y luego ya el funcionamiento de los alumnos, particularmente según los que decide el tutor. Y para no analizar en vacío, este curso es bueno, este curso es malo, lo analizamos con datos. Y utilizamos dos tipos de datos. La conformidad académica y la conformidad de convivencia. La conformidad académica, que es la que os pongo aquí, está basada en los alumnos. Hicimos varias pruebas, ¿eh? Conseguimos una que sale muy rápido y que nos da bien el dato. Y en este caso es porcentaje de alumnos con 0,1 o 2 suspensos, ¿vale? Y lo comparamos con el histórico de ese mismo curso de los últimos 5 años. Si ese porcentaje es superior, pues es conforme, y si es inferior, no es conforme. Simplemente tiene, y lo mismo pasa con la convivencia que tiene que ver con expulsiones, retrasos y faltas injustificadas. Y creo que también alguna cosa con falta, bueno, creo que son esas tres cosas, quizá alguna más. Simplemente si no es conforme, simplemente hay que analizar las causas y tratar de poner algún remedio. Nada más. Eso es lo que hacemos en la sesión de evaluación. Cada sesión de evaluación. Es muy complicado hacer agrupamientos en nuestro centro. Tenemos secciones bilingües, es decir, grupos en los que se hacen, se aprende en inglés. Entonces, ya tiene más o menos la mitad del alumnado. De los 150 por nivel, pues entre 70, 65, 70, 75, hacen en inglés. Pero luego hay segundos idiomas, luego está la euskera. Y entonces buscamos hacer grupos heterogéneos, lo más posible. Grupos heterogéneos, y es dificilísimo, el mismo número de chicos y chicas. Alumnos de procedencia de los centros adscritos, que tengan bilingüe y que no tengan bilingüe, que tengan segundos idiomas, que tengan optativas. Significa simplemente buscar, como se dice, puntos de reflexión. Bueno, luego no nos creemos en nuestro trabajo. Tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos, lo que he dicho antes. Falta estrategia en las organizaciones, no sabemos a dónde tenemos que tirar. Falta liderazgo. Y hay una gestión muy de acuerdo con las normas y poco de acuerdo con cosas interesantes. Y luego no existe una política de gestión de personas. No solamente de contratación, sino de lo que os he dicho antes, de desarrollo personal y profesional de las personas. Da igual profesorado, equipos directivos, todo. Pero seguramente hay otra manera de ver las cosas. O podemos ver así, o podemos verlo de otra manera. Nosotros somos, los centros educativos, tienen una ventaja grande. Y es que la mayor parte del profesorado es de diplomado o titulado universitario. No hay otra organización con tanto poder o tanta... Si pensamos que ser licenciado o diplomado da cierto nivel, académico y social, pues no habrá ninguna. Ni la NASA tendrá tanto porcentaje de... Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos en esta situación, ¿no? Si consiguieramos esta, pues seríamos un tiro. Pero los líderes, ¿no? Es fundamental los líderes. Es fundamental cambiar. Si seguimos haciendo lo mismo, como mucho, como mucho, tendremos los mismos resultados y seguramente peores. Entonces, hay que cambiar. Y nosotros preguntamos a los profes, preguntarles vosotros a los vuestros, ¿cuáles son los objetivos del instituto o del centro? Y hace un tiempo respondían muchos, igual también ahora, pero bueno. Hace un tiempo respondían, ¿qué es eso de los objetivos? Eso es de la dirección. A mí yo me dedico a dar clase lo mejor que puedo y es verdad, es eso que tienen que hacer. Pero para conseguir unos objetivos. ¿Para qué te dedicas a la clase? Pues eso, joder. ¿Cómo contribuye esto al logro? Todos contribuimos al logro. Y lo que sí que me trae es que sí, para qué sirve la calidad, eso hemos visto antes. Y hay modelos de liderazgo, ¿no? Por ejemplo, yo pongo aquí dos. Este es el que espera la gente, ¿no? Que el equipo directivo tira del carro, a él le corresponde a los problemas. ¿Suena? Se tiene una actitud de expectativa y se juzga en la medida que hacen, uno lo espera que hagan. El papel de las clases, que lo pueden hacerlo, ¿vale? Bueno, esto es una forma, ¿eh? A mí me gusta más esta, ¿no? Esta o otras, pero vaya. Y esto se asemeja mucho al profesor. El profesor es el que tiene que ayudar a los chavales a que enseñen, ¿no? A que aprendan, perdón. Pues el equipo directivo es el que tiene que ayudar. Los estos, ¿cómo lo llaman? Coaching o algo así, ¿no? Entrenador. Bueno, pero se comparten objetivos, se trabaja en equipo. Lo de trabajar en equipo es algo que le preguntas al profesor si sabe trabajar en equipo, todo el mundo te dice que sí y no sabe nadie trabajar en equipo. No, de círte dicen que sí, pero no tienen ni idea. Porque trabajar en equipo tiene su metodología, como todo, y no la saben usar. Bueno, actuar de entrenadores, ayudando a las personas, etcétera, ¿no?